cómo mola empezar un vídeo con el ruidito del mar qué pasa chavalada vuelvo a estar en gran canaria qué gustico y de eso va el título de gran canaria a soria todas estas gilipollas no diego bueno soria es un pueblo que hay allá arriba en medio de la montaña nada más pasar barranquillo san andrés y es la ascensión que os voy a enseñar hoy ya os he enseñado pico las nieves nos hemos enseñado la subida de roque nublo nos hemos enseñado a ya gaures pues esta vez toca la subida de barranquillo de san andrés sentados poneos cómodos encended el rodillo y vamos a ello soy diego rodríguez y esto es planeta triatlón cabecera y empezamos que por cierto antes de que empiece aquí si os acordáis hicimos el acuatlón de nuestro training camps segunda edición el vídeo por allá arriba me gané alberto mi fiel más rápido en las transiciones yo por delante de sara bueno venga vamos las transiciones estaban puestas en ese árbol habéis visto la carretera es la gc 505 y empieza en esa rotonda que cruza con la carretera en la que se disputa challenge mogán gran canaria y en la que es habitual ver a pros y a ciclistas de hecho cuando estuve en la trans gran canaria estaban entrenando daniela riz y andreas dreid y genera el otro otro de los que iban al de 100 de miami los primeros kilómetros de esta ruta son un poquito como la de allagaures que si os acordáis la hemos subido también y es plano falso plano desde el subida al 2 al 1 un ratito al 0 y ahora pues voy al 2 los primeros tres kilómetros desde que coges la desviación en la rotonda el asfalto está un pelín roto está bien no o sea no es una barbaridad puede rodar perfectamente y luego cuando ya llevas cuatro justos más o menos comienzan a ser asfalto bueno esta ruta le pasa lo mismo que a otras tantas del sur de la isla que el paisaje es tan distinto que vas embobado y absorto mirando todos los pedruscos zona muy volcánica en la que vas muy entretenido mira pero que voy grabando lo con la gupro y no tenéis constancia o certeza de la dimensión real pero ese pedrusco de ahí es tremendo llevamos casi 12 kilómetros tened cuidado porque viene la desviación vale tenemos aquí una bifurcación de la carretera en 2 y hay que ir por la de la izquierda pero luego aunque veáis hay un desnivel con bien rico hay que seguir todavía en plano un par de kilómetros aproximadamente aquí estamos a 11 kilómetros de soria y a 9 de barranquillo de san andrés y como veis todavía vamos prácticamente en plano los 12 kilómetros y 160 de desnivel también os digo que en esta zona plana no os calentéis porque luego la subida barranquillo es muy jodida tiene bastante desnivel acumulado a ver chavalada llegamos al punto en el que empieza el puerto que es nada más acabar el pueblo de las filipinas cuando llevamos 14 700 14 de la carretera aquí empieza la jarana mira a partir de aquí son 7 kilómetros de subida dura no sé si os lo he dicho antes pero mi recomendación es que hasta aquí no os calentéis hasta aquí hasta los 15 kilómetros viene muy tranquilo muy tranquilo 40 minutos y mirad como pone aquí en el cartelico pues 7,7 de media en los próximos 5 kilómetros con rampas del 15 y como veis pues mucho ciclista primer kilómetros de bastantes curvas reviradas de herramienta de herradura y mirad la pendiente un 8 por ciento encima hace un calorcico hoy que vaya sudada mirad me falta el aliento la fuerza de la pasta la gana de verte al final hay una rampita buena estoy yendo al 10 ahora menos mal que no tengo prisa me paro un momento aquí en un plano que hay después de una curva me paro un momento aquí en un plano que hay me paro un momento aquí en un plano que hay al 10 por ciento para que veáis la subida porque es muy guapo esto venimos de de allí todo ese valle detrás de esta montaña estaría filipinas y entonces toda esta subida ya os digo muy serpenteante muy guay pero muy exigente llevo unos dos kilómetros y medio de ascensión me quedarían unos tres y algo todavía y llevo subidos doscientos veinte metros ay ay qué calorina venga salida no sé si veis ahí la temperatura treinta y un gradito veis diecisiete kilómetros desde que hemos salido abajo ahora continuar también es cierto que ahora relaja un poquito eh mirad pendiente del tres por ciento pero vengo de los dos kilómetros y medio estos sostenidos que no baja del ocho poco a poco comienza a ver un poco más de vegetación y la temperatura es más agradable porque ya vas metiéndote entre sombras aunque no pierdes dureza eh seguimos ahí al ocho oh mamá esa curva me ha pelillado completamente en bragas acabo de meter el treinta y cuatro ayuda y ha una cerveza sin alcohol por favor no nos acaba de pasar una bicicleta eléctrica me estoy acordando en el training camp segunda edición pellito midiéndose con un señor en bici eléctrica precisamente aquí el pello dándolo todo y decía joder que me pilla que me pilla que no he suelto que no he suelto y el payo iba con bici eléctrica a ver si la veis la presa eso sería soria la presa el embalse de soria o el pantano de soria ahí arriba del todo se ve el roque nublo allí estoy a punto de llegar creo que queda un kilómetro o cosas pues los explico porque esto es importante tenéis aquí mogollón de señales por todos los lados que parece esto el tour malet estoy dentro de barranquillo san andrés en el pueblo y aquí tenéis dos opciones o ir hacia la presa a soria continuando por la gc 505 o ir a la presa de las niñas que está ahí arriba esta carretera en estas en la que se calentó pello con él con el señor de la eléctrica esta carretera mete otros tres kilómetros yo os diría de desnivel con el asfalto muy roto muy roto para subir no hay problema porque vas despacito pero para bajar tiene su intrínculis yo voy a ir a soria porque si no el título del vídeo no tendría razón de ser así que a partir de ahí cuando lleguéis aquí arriba decidís yo voy para eso vale y me he olvidado de decir que hay en la desviación hacia la presa es por donde se mete la titánica desafío la titánica que luego la gracia que tiene es que sube el valle de las lágrimas y aquí se acabaría el juguete la presa nosotros venimos de por allí y si continuásemos por aquí pues iríamos dirección fataga creo que puedo equivocarme voy a mirarlo en el móvil que si daríamos mucha vuelta porque te lleva primero la data y de la data te lleva a yacata y de ella seguirías al roque nublo es decir hay otros 20 kilómetros desde aquí pero saldría una ruta guapísima el cierto es que también puedes hacer la jefe 505 hasta llegar a la presa de las niñas bordeando toda esta subida grabaré algún plano más a mí me queda y no le da un stop aquí tengo tres horas de bici y hoy todavía me quedaba así que voy a grabar algún plano más porque ahora sí que tengo otros 100 metros de desnivel acumulado yo creo hasta barranquillo san andrés de nuevo y luego ya la bajada bueno que grabó los planos que pueda y luego en una terrácica allá abajo en el palmar en el pajar perdón en el pajar el palmar es en el pajar me tomo algo y os digo adiós errores de youtuber novato no cambiar la batería arriba cuando me quedaba un 15% pero bueno se ha acabado el plano ese que os ha hecho nada ahí en esa curva quedaban 200 metros 10 minutos he tardado en la bajada y creo que he hecho la baja más lenta sobre la fa de la tierra bueno me quedan 15 kilómetros de vuelta al pajar esto ya no os lo grabó yo despido el vídeo aquí tranquilamente con mi boca zarapastrosa espero que os haya gustado esta ascensión yo creo que es una ascensión que si luego la metes con la presa de las niñas haces un bucle bajas por aquí que salen unos 60 70 kilómetros con mil y pico de desnivel muy guapo si ya habéis visto tanto en la subida como en la bajada prácticamente no hay tráfico y hay muchísimo ciclista es una subida una ascensión o una ruta mejor dicho muy agradecida botoncito de me gusta si os ha entretenido si no conocíais esta ascensión 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 a barranquillo san andrés joder tío que bien vocalizas barranquillo san andrés pues es un botoncito de me gusta suscribió si no estáis suscritos estamos haciendo unos cuantos vídeos muy guapos últimamente en las cosas como son baja modesto y campanita de marras también para que os lleguen las notificaciones y así sepáis cuando publicamos y ya está sed buenos entregad y otra vez en gran canaria canadita fina bye